La educación en la sociedad líquida. La sociedad actual está moldeada por la cultura líquida, cambiante y flexible, impactando profundamente la educación. La idea de Sigmund Bowman sobre una sociedad líquida nos obliga a repensar y adaptar nuestros espacios de aprendizaje. Los espacios educativos se transforman, fomentando la adaptabilidad, colaboración y creatividad en contraste con las aulas tradicionales. Equipados con tecnología avanzada, estos nuevos ambientes promueven el intercambio de ideas y un aprendizaje más interactivo. La cultura líquida valora habilidades como el pensamiento crítico y la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Esta reinvención educativa busca no sólo impartir conocimientos, sino desarrollar competencias claves para el siglo XXI. Preparar a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos de un mundo en evolución es el objetivo de este enfoque educativo.